Juan capítulo 5 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús le vio acostado Y supo que llevaba allá mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciente antes que yo Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Amén 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 Aleluya Quiero leerles un par de versículos Que contrastan con este pasaje Que están en Juan 10 Perdón Juan 4, Juan 4 Y verso 10 Dice Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva Y en el verso 13 Dice Respondió Jesús y le dijo Esto es a la mujer samaritana Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Amén Y Juan capítulo 7 Y verso 37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán Ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu que habían de recibir Los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido Aún glorificado Amén Amén Aleluya Bueno vamos a ver cómo se conecta Uno un texto con el otro En el Génesis Ya en el huerto La escritura habla de un río Para regar ese huerto Y que se repartía en cuatro brazos Que hoy son ríos gigantescos Para regar el huerto Dios es un huerto Y le pone ríos Para que el huerto fructifique Para que el hombre prospere Estaban esos ríos Para provisión del hombre En el Génesis Apenas comenzando las escrituras Y en el último capítulo De la Biblia En Apocalipsis y capítulo 22 También habla De un río Que va a estar allí En la Nueva Jerusalén De agua de vida Dice resplandeciente Como el cristal Y que sale del trono de Dios Y del Cordero Y que es fructífero Que produce 12 frutos Uno cada mes al año Y que sus hojas Son para sanidad Y yo veo una conexión Entre un río Que es para provisión Y bendición del hombre Y un río Al final de la vida De la historia En la Nueva Jerusalén Que es para vida Para provisión Y para abundancia Aleluya Pero entre el Génesis Y el Apocalipsis Los hombres del Espíritu Vieron ese río Daniel vio ese río Que era como un río de fuego Y miles y millones Y millones de millones Al lado del río Adorando a Dios El profeta Ezequiel También vio el río Estoy hablando Diciéndoles que los hombres Del Espíritu Vieron el río Ezequiel Tiene una descripción Aún más completa Porque dice Que ese río Desciende al Arabá Que es el mar muerto Y dice Que dondequiera Que entran esas aguas Viven Y la palabra es Es la misma Que se usa para avivar Donde entra el río Aviva Donde entra el río Aviva Y está hablando De las aguas Ediondas Del Arabá Es como queriendo decir No importa Que tan grande Fue la pobredumbre Si el río entra Entrará vida Aleluya Toda alma viviente Que entrar en ese río Vivirá Y habrá Muchísimos Peces Y recibirá Sanidad Y habrá Abundancia De frutos Todo el año Eso es lo que trae El río De Dios Aleluya Aleluya Ahora quiero venir A la lectura Porque yo veo Un terrible Un tremendo Contraste Un estanque Una multitud De enfermos Y paralíticos Esperando Que un mensajero De Dios Mueva Esas aguas Para que El primero Que entre Sea sano Parece que No era fácil Porque ahí había Un hombre Que llevaba 38 años Esperando Esa sanidad Pero pasó Jesús Y lo sanó Un estanque Visitado De tiempo En tiempo Por un mensajero De Dios Pero Jesús Viene Y a una mujer Samaritana Le ofrece Aguas vivas No un estanque Si conocieras El don de Dios Y quien es el que Te pide de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva Más el que Bebiera del agua Que yo le daré No tendrá Sed jamás Sino que el agua Que yo daré A él Será una fuente De agua Que salte Para vida Eterna Aleluya Hay un estanque Donde un mensajero De Dios Lo mueve De tiempo En tiempo Y la multitud De enfermos Esperando Años 38 años Por una sanidad Pero hoy Pero Jesús En el último día De la fiesta Dice Si alguno Tiene sed Venga Mi beba De su interior Correrán Ríos De agua Viva Aleluya Yo veo Las congregaciones En toda la tierra Y muchas de ellas Como estanques Llenas de personas Enfermas Y afligidas Aleluya Aleluya Ese río Que bendice Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Ese río Ese río Ese río que vio Daniel El río Que vio Ezequiel El río Que vio David El río Que vio Coré Este río Que vio Isaías Es el día Y el río Es el día Y el día Es el día Y el día Dice Esto dijo Del Espíritu Santo Que habían de recibir Los que creyeran En él Aleluya Así que esta noche Vine a decirles La gente del Espíritu Ve el río La gente del Espíritu Ve el río La gente del Espíritu Ve el río Porque el Espíritu Santo es el río Que cambia Las aguas Estancadas En aguas De vida Y de multiplicación Aleluya Son aguas Que traen Adoración A millones De personas De millones De personas A Dios Son aguas Que traen Prosperidad Son aguas Que traen Vida Y multiplicación Son aguas Que alegran La ciudad De Dios Aleluya Son aguas Que bendicen Y enriquecen La tierra Son aguas Que traen Protección A los que Se vuelven A Dios Aleluya Aleluya Donde quiera Que entre ese río Hay avivamiento Ahora como En ese río En ese río En ese río Y camina Así Ezequiel Es el que Mejor lo describe Bueno El que lo define Es el Señor El Señor Jesucristo Pero Ezequiel Lo define Como Como Ezequiel Ese río En una visión Espiritual Y dice Que entró Caminando Al río Es un andar El río No es una experiencia Es un andar Hay un bautismo Prometido Del Espíritu Santo Pero el río El río Se hace una fuente Que sacia Nuestras vidas En un andar Con Él Caminando Con Él Cuando el apóstol Pablo dice Andad En el Espíritu Es una palabra Griega Que es Peripatite Caminen Alrededor Del Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Es una decisión Caminar Con el Espíritu Y no darle Gusto Al deseo De la carne Eso es Una La forma En que Ezequiel Entra Al río Con el agua Que le daba A los tobillos Que es Caminando Hacia el Espíritu Ezequiel Dice Que Que seguía Caminando En las aguas Sabemos que Sabiendo ya En el Nuevo Testamento Que las aguas Es el Espíritu Santo Entonces Él dice Mientras caminaba Las aguas Me llegaron A las rodillas Que representa Esa búsqueda Esa comunión Íntima Con el Señor Si tú quieres Vivir en este Río de vida Tienes que Caminar Con Él Una relación Íntima Hay una palabra Griega Que es Perichoresis Que es Que se deriva De Peri Alrededor Y Choresis Aunque tiene Muchos significados Uno de ellos Es construir Una habitación Para Él Construir Es tener Un lugar Diario Un tiempo Diario No lo busques Establecelo Establece Ese horario No lo cambies Por nada Para buscarlo Y vas a saber Lo que es Vivir en el río Vivir en el río Representa Confianza En Dios Me gusta Es El pasaje De Jeremías Se lo voy a leer Que dice Bendito el varón Que confía En Jehová Cuya confianza Es Jehová Porque será Como un árbol Plantado Junto a las aguas Y las aguas Son el Espíritu Santo Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces No verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De la sequía No se fatigará Ni dejará De dar Fruto Será fructífero Aleluya Confianza En el Señor Ahora déjenme Les voy a terminar Muy rápido Hoy ¿Dónde quieren vivir? ¿Alrededor de un estanque Esperando un mensajero Que mueva las aguas? ¿O quieren vivir En el río Que tiene vida Y abundancia Y sanidad Y alegría? Todo el que dice Yo quiero vivir En el río Del Espíritu Levántese Y pídalo ahora Dígalo ahora ¡Vamos! ¡Vamos!